11 y 19 de la noche a esta hora, condiciones tranquilas, incluso temperaturas frescas, 58 en Ocala, ordenando en los 63, Kissimmee 62, la bahía de Tampa está ahora con temperaturas entre 52 y 58, y en la costa este, desde los 65 en Daytona Beach hasta 70 en Melbourne, vea lo que se aproxima, una baja presión, que de ella baja lo que es un frente frío y estaría llegando a las próximas horas para nuestra península, vea que ya se está formando lo que es esa nubosidad que es asociada con esta baja presión, y vea que en el Golfo de México ya se está viendo lo que es esa humedad e inestabilidad, a esta hora vea que también está entrando lo que es una cobertura más amplia de nubosidad, y en Fort Myers tenemos incluso algunas lluvias en la costa, en las próximas horas esperamos que vaya entrando lo que es ese mal tiempo, a esto de las 8 de la mañana del domingo, incluso algunas tormentas aisladas a dispersas son posibles, luego a esto de las 10, 11 de la mañana estaría entrando en el centro de Florida, y 12, 1 de la tarde ya estaría saliendo en la costa este, pero ojo, porque en la tarde pudiésemos tener otra ronda de tormentas, si así lo permite la atmósfera, y eso depende si va calentando el día, ¿qué significa? tenemos un objeto mínimo, 1, tormentas aisladas, lluvias, viento fuerte, descargas eléctricas, granizo pequeño y algún tornado no se puede descartar, así que es muy importante estar haciendo esta mañana, en Orlando lluvia en la mañana, luego en la tarde va mejorando el tiempo, igualmente en el área de Tampa, temperaturas entre 60 y 74, y informo a ellos, vea que existe la posibilidad de algunas tormentas, con las temperaturas entre los 64 y 74, si un pronóstico extendido sepa que esta lluvia asociada con esa baja presión, va a continuar incluso hasta el lunes, con temperaturas entre 67 y 68, la buena noticia, luego pasa lo que es un frente frío, y las temperaturas estarán muchísimo mortuosas la próxima semana, vamos a una pausa, regresamos en breve. Gracias.